Salís, no, salís de... Pi... Chico, ¿qué es su cicadilla? Bueno, es el tema... Aunque vos no lo creas. Está dedicada a una chica que se llama Susana. Una rubia. ¿Una rubia? ¿A mí? No, no puede ser. Una rubia que tiene un programa, este... Tenía un programa a mediodía. ¿Y ahora es la noche? ¿Y ahora es la noche? Conozco una... No, no puedo creer. ¿Parecida a vos? ¿Qué no? No, en serio, de verdad, no, no puedo. Una chica tiene unos ojos tan hermosos como en Los Luceros. Y alumbran. ¿Cuántos son, gerimentas? Son románticos, son una cosa maravillosa. Ay, chicos, me siento... ¿En serio que me hicieron un tema? Claro. Susy Cádiz. ¿Susy Cádiz? Claro. ¿Es para mí? Yo no tenía un ambiente de marca. No tenías un Cádiz, ya que no sabía por qué. ¿Trascribimos cuando fue? Lo describimos cuando vos tenías el Cádiz. Pero yo nunca tuve un Cádiz. Ah, tenés un Mercedes B. Tenés un más memórico. ¿Pero por qué no le ponen Susy Mercedes? A ver, sí, sí. Yo no me muera, pero en serio yo quiero escuchar eso. Y su hoguita... No, no, te jura que nunca tuve un Cádiz. No, tú hiciste, con él a chico, con el campero, no era mía. El de juguetito. El de juguetito. Oye, pero en serio hicieron un tema que se llamaba... Sí me muero, quiero un pedacito. Por favor. Por favor, te lo sé. Este, cómo no. Dale. Pero no sé si están a... Ah, si a papela no se puede. Nosotros lo hacemos... Nada. ¿Podés hacer... Yo te hago, yo te hago. Y vamos al piano, a lo mejor lo hacemos Dale, dale, no, yo me muero de intriga, no puedo, ¿se acuerdan la letra y todo? No, yo me muero Ay, me arranqué el beat, me puso nervioso Bueno, no te pongas Esperá, ¿me lo pones? Dale, con el coro de Ángeles A ver Pero necesito la voz de Michelle también Vení, Michelle Michelle A ver, Michelle, vení Michelle, por favor, querido Michelle está fin, Miguel Dale Dale, así me gustas el cinturón de dientes de tigre Mierda que es, es brutal Dale Controles y tu sensualidad ¡Woo! Susi Cadillac Ella me lleva Donde tu mente rumba Susi se divierte viajando en Cadillac Y es cara a la autopista que va a ningún lugar Algo calente tiene su nueva enfermedad Pretende que el asfalto es su única verdad Susi Susi Cadillac Es la belleza Donde tu mente no va Se agita con el viento su pelo platinado Y solo la caricia es un nuevo tapizado Ahora estás tranquila, mirando a ningún lado ¡Woo! ¡Woo! Con cualquier marca de luz en los tromados Una vez ¡Woo! ¡Woo! Susi Cadillac Vamos al corte, al corte Señorita Señorito Abuelita Abuelito Caballero Fina dama Ya volvimos Ya Un minuto Nada Pasemos el chivito de nuevo ¿Cuándo van a estar, chicos? 15 y 16 de cadilla En obra Como me sorprendieron gratamente con ese tema Me encantó el de Susi Cadillac A nosotros nos gusta mucho el programa Te felicitamos Muchas gracias, chicos Muchísimas gracias por estar acá Fue un día muy musical Con todo Con este look, Rats, que bueno Me encanta también Este Con los chicos de Loco Con ustedes Lo pasamos, Rats Se nos acabó Se nos acabó ¿Eh? ¿Qué edad? Fue tan corto Fue corto Fue corto de verdad Pero muchas gracias por haber venido Y que maten el 15 y 16 En obra, chicos Vengan seguida Hasta el lunes, amores Hasta el lunes Hasta el lunes Ya estoy aquí para estar con ustedes Esperando que llamen Todos los días podremos jugar Los estoy invitando Compartiremos 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 Miles de cosas Con gente Y canciones Yo estoy aquí Esperando el llamado Llena de ilusiones Hola, Susana Te estamos llamando Queremos jugar Hola, Susana Te estamos mirando Queremos ganar Hola, Susana Te estamos llamando Queremos jugar Hola, Susana Te estamos mirando Queremos ganar Chau 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 Chau